Por ahora la directiva ha cumplido al traer a un jugador del tamaño de Sergio Canales. La algarabía que hay alrededor de su fichaje es evidente. Los aficionados del Monterrey están motivados basta con ver la despedida que le dieron en el Betis de Sevilla para saber la clase de jugador que es. Tarno Ortiz quería un media punta, un medio volante se lo trajeron un jugador muy fino que tiene buen golpeo de la pelota. Ahora viene lo bueno, explotar a esa plantilla porque la vara sinceramente la dejó muy alta Víctor Manuel Bucetich. Un equipo de 40 puntos y aunque no le guste al rayado el factor tigre influye e influye mucho. Son los campeones, fueron eliminados por tigres, viene lo bueno para Sergio Canales.